Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Hoy 12 de diciembre del 2019 Aquí se está venerando la Santa Virgen también La Virgen María Hoy 12 de diciembre y bueno pues un saludo para todos ustedes Vine también aquí están dando café Vine a tomar un cafecito también Y bueno pues ahorita va a empezar la misa, va a empezar el mariachi también Bueno pues un saludo para todos Bueno pues ahorita va a empezar la misa Estamos en el mercadito del este de Los Ángeles Por la primera y La Lorena Allá está el mercadito Pimentado y famoso mercado En La Lorena En el éstero de Los Ángeles Aquí ya empezó el mariachi y ya va a empezar la misa Esta es la misa Toda la tierra callada porque un niño no es sencilla Y maravillas por ser pequeña y sencilla Tengo mucha alegría Tengo mucha alegría a tocar Celebramos una vez más el 488 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Madre, que ve el sufrimiento de su pueblo en 1531, decide bajar a visitarnos y aliviar nuestras preocupaciones, nuestras penas, nuestras enfermedades. Visita a un pueblo que está a punto de perder su identidad y aún así nos recuerda que ella está aquí para ser nuestra Madre y para que no perdamos también nosotros nuestra identidad. Con esto en mente nos ponemos en la presencia del Señor para celebrar esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que conozca la tierra, tu bondad, las naciones con júbilo te canten, porque juntos al mundo... Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen, todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de jubia en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor y mi espíritu se llena de jubia en la humildad de su esclava, porque de una u otra forma, Santa María de Guadalupe ha escuchado nuestras súplicas en algún momento de nuestros días. Y nuestro amor por ella se acrecientan, y nuestro amor por ella se acrecientan y nos mueven a visitarla. ¿Qué hizo de María? ¿La sabes? ¿Qué preguntó María? ¿Qué dijo María? ¿No esperas, porque ya vayas a decir de mí? ¿Madre de Dios? ¿Qué llamó? Siempre en todos los lugares no ha de faltar un pelo en la sopa. El Señor estaba tomando cerveza, y pues bueno, ya la seguridad lo sacó, porque estaba logrando, míralo, míralo, estaba escandalizando aquí en plena misa, aquí en el mercadito del este de Los Ángeles. Todavía sigue diciendo aleluya, 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 pero bueno, ya se fue. Bueno, pues ahí quedaron sus amigos, pero ellos están más calmados, más tranquilos. Se pueden quedar. El pueblo de México no sabe quién es, le acababa de decir, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y buscamos la vida en otras cosas. Las cosas que aparecen en la película quieren clonar hombres y quieren transferir la memoria en un avatar, que le llaman. Un hombre sintético, digamos, un hombre sin cerebro, un robot al que se le puede programar. Y la respuesta de Jesús, mamá, ¿eso aquí qué? ¿Eso aquí es bonito? O sea, espérate, disfruta de la fiesta. Va con los criados, con los sirvientes, y les dice, hagan lo que Él les diga. Ahí van los sirvientes con Jesús. Porque tu mamá dice que hagan lo que tú dices. ¿Se imagina la actitud de Jesús? Tanto humanos como nosotros. Ay, mamá. Tengo 30 años en la plena flor de la gloria. ¿Cómo no quiero meterme en problemas? Y sin embargo Jesús hace el primer diario en las bodas de Cana. Para el momento. Y cada madre sabe lo que a su hijo le conviene. Las madres tienen un sexto sentido que intuye cuando su hijo anda bien Cuando su hijo anda mal Y es ahí cuando tenemos que venir a su cielo No, pues aquí tenemos al mercadito De la Primera y la Lorena En el este de Los Ángeles Donde se está llevando a cabo la misa guadalupana Hoy 12 de diciembre del 2019 Ya están preparadas ahí las ollas de comida De menudo, va a haber menudo Tamales, champurrado, café Chocolate Allá hay más comida Y todo el día están dando comida aquí Hoy 12 de diciembre Anoche también estuvo muy bonito Más que yo no vine Pero anoche estuvo muy bonito también Dieron comida anoche, cena Y hoy pues desayuno y comida también Y al rato va a haber unas obras de teatro Espero que estar yo aquí para tomar video No, 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 no